San Pera, San Pera, no San Pera. Este... Luego haremos San Pera. Pero es más importante lo que parece este concierto. Aún no sé muy bien por qué, pero desde hace los 27 años que tiene un revólver de vida, son muy contadas. Esto lo digo, quiero que durante un segundo intentéis darle la dimensión que tiene lo que voy a decir, porque para mí es muy grande lo que voy a decir. Creo que podría... Solo me parece que esta es la quinta ocasión. Creo que no. Creo que es la tercera ocasión durante 27 años en las que vengo a tocar a Cataluña y no me lo he tenido que pagar yo. Es muy importante lo que acabo de decir. Para mí es... Por eso, a lo que me refería es a que, no sé si consigo trasladaros, lo importante que es para mí el venir, que esto esté lleno. Y bueno, pues no tener que hacer como cada vez que voy a Barcelona en líneas generales. Este año, por ejemplo, no ha ocurrido así, ha sido la primera vez también. Pero ahora las demás veces que he tocado en general en Tarragona, a Lleida, a Girona... En líneas generales siempre he tenido que hacerme empresa yo, en este caso, por decirlo de alguna manera. Es muy raro que se me invite a venir a tocar. Y cosa que me jode muchísimo que no ocurra porque me fascina y porque si no, no habría hecho una canción como Barcelona, esto está claro. Y que estoy muy orgulloso y que me siento muy honrado por vuestra invitación y que estoy muy agradecido. Un, dos, tres, seis. Yo que recorro los mares y que palmo a palmo el mundo, de un confín a otro confín. Y tú, mi último rumbo, desde mi cuerpo hasta el tuyo, desde donde estoy aquí. Yo que recorres Lisboa y sus calles y sus fondas, con hombres tan asolables. Yo que recorres Lisboa y sus calles 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 y sus calles. Oye mi voz, mi última oportunidad, para no calumbras al mundo.